Le vamos a compartir este oficio que ha enviado José Domingo Pérez al fiscal Rafael Vela en su calidad de titular del primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de investigaciones vinculadas con los delitos de Odebrecht. Lo que solicita con este oficio José Domingo Pérez es que se eleve el presente informe para que la entidad fiscal, la Fiscalía de la Nación, adopte medidas necesarias para garantizar la función del fiscal José Domingo Pérez y la protección de él y su familia ante la escalada de actos de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia como consecuencia del procesamiento a la acusada Keiko Sofía Fujimori. ¿Qué es lo que argumenta el fiscal José Domingo Pérez? Bueno, que a raíz de unas declaraciones que él dio en México, muchos desde el 2018, que fue en el 2018, lo atacaron acusándolo de pro-sendero. Él incluso dice que esta campaña de terruqueo se le ha estado atacando a él desde el 2018 y se ha reactivado en este mes, en el mes de mayo del 2021. Él, en este oficio,